Bueno, nos encontramos con un golazo, la verdad, que igual de ellas fue un golazo, pero nada, creo que fuimos superiores. Desde el fantasma de 25 cerdas de que en vivo estamos, te quería preguntar que recién estábamos haciendo un análisis de lo que fue el partido y por ahí vimos como que en los primeros 20 minutos hasta que empezaron los más jóvenes se lo controlaron realmente muy bien el partido y después, no sé si se da una especie de relajación que se produjo en el equipo, que hizo que creciera India, puede ser el fin. Me parece que no es que nos relajamos, sino que al contrario, queríamos atacar más y capaz hacer más goles, entonces sumamos bastante más gente al ataque y capaz dejábamos unos huecos para que ellas volvieran, digamos, nos atacaran en contragolpes, entonces capaz no nos encontraba peor parada, pero no, no, no me parece que nos relajamos, al contrario, queríamos ir y hacer mucho buenos más. Con respecto a India, como que con respecto a las cuatro naciones de Kilpen, estudiamos más a ellas y la barrida más del libro y de la que jugaba de cinco, como ya la conocíamos, creo que en el bloqueo las tapamos mucho más y bueno, después también mejoramos mucho la comunicación entre nosotras. Yo, pobre, era obre y loca. Pero bueno, estamos practicando eso y tratando de adaptarnos muchísimo más. Antes de eso, es lo lindo que se ve en este torneo, que sirve como para crecer y mejorar, sobre todo para recibir el E3. Sí, seguro, siempre se trata de crecer. En cada partido, nosotros y los entrenadores hacen un análisis y cada una va a ver sus imágenes para tratar de mejorar y creo que dimos un paso muy grande porque el partido contra India y Kilpen no fue como este. Creo que jugamos mucho mejor y fuimos mucho más agresivos. ¿Cuál fue la inauguración de la cancha? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo se sintieron? La verdad que, nada, nos gustó bastante. Nos habían dicho mucho de la cancha y la verdad que nos encontramos con una cancha litisma. Por ahí puede que tenga algunas imperfecciones, pero se puede jugar perfectamente. Nada, el marco del público, lo que fueron las tribunas, pienso yo, creo que estuvo muy lindo. Y nada, me parece a mí que a todas nos encanta por ahí venir al interior, a cualquier provincia y nada, poder jugar acá con toda nuestra gente. Para nosotros también lo mejor, así que muy felices. La conocen en la cancha, porque era el que estaba en el Senado. Sí, sí, sí. O sea, cada partito lo conocen, lo que es que se cancha. Sí, sí, aparte de a la mañana que tenemos ahí, así que, nada, muy contentas. Como decía Maca, también es muy lindo venir a la provincia, porque aparte nosotros somos pendocinas y sabemos cómo se viven. Así que, muy contenta de estar acá.